Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión como están observando vamos a darle una revisada a Super Crux, esta edición que regresa ahora en formato hardcover y también aprovechando pues vamos a darle también un pequeño review a su edición de grapa. Bienvenidos a este video, yo soy Dark Cloud y comenzamos. Para esta ocasión vean lo que me acabo de encontrar, tenía una caja de cómics que pues cuando compraba bastantitos en aquellos años pues los iba guardando para irlos leyendo poco a poco pero de repente esa caja desapareció dentro de todas mis cosas que tengo aquí en mi casa y apenas encontré que si tuve la edición de grapa de Super Crux, esto a colación de que ya va a salir la versión hardcover por Panini Comics México también. Así que pues vamos a darle una pues como reseña tardía, inclusive vean todavía tiene su estampa pero ya despintada. Bien, como pueden observar ya lo sacamos de su bolsita con un poquito de dificultad debido al tiempo estaba como pegadito al cómic. El ejemplar tiene ese acabado plastificado, tiene brillo en toda la portada, tiene buen gramaje en el empastado. En aquellos años de publicación pues eran dobles y bueno pues este tenía un precio de 39 pesos, salvo el segundo que bueno pues tuvo un precio de 49 pesos. Ahí tuvo un incremento. Vamos a ver la edición, es primera edición, dice aquí julio de 2014. Vamos a ver en la siguiente edición del número 2, igual primera edición, septiembre de 2014. Casi dos meses después, ¿no? Agosto y septiembre tuvimos la edición en grapa de este ejemplar. La traducción es de Alberto Calvo y vamos también a checar a ver si no cambia con respecto al ejemplar hardcover. El gramaje de esta edición es pues es delgada, ¿sí? No se compara también con ediciones actuales que es un poquito más gruesa. Me sorprende que esta no traiga columnas. Así tiene aquí una columna a cargo de, dice aquí, Roberto Cotabriseño. Y bien amigos, pues es turno ahora de checar la edición hardcover. Vamos a darle entonces un unbagging y ahora vamos a analizar esta nueva edición de hardcover. Pues ya fuera de su empaque podemos observar que tiene impresión a registro, logotipo de Panini Comics, Marmilar, Laney Yu, también en el título, ¿no? Los personajes y el título o subtítulo del ejemplar. El fondo es mate, pero se logra ver algunas líneas de los edificios al fondo, tal como se ve en la edición de grapa. Nada más que aquí tiene como líneas, sí se logra ver, ¿verdad? Así está, es un efecto muy padre. Y en la cuarta de forros nada más tenemos también impresión de registro con lo que son unos personajes. Y todo el texto de fondo es mate. En el lomo pues tenemos igual Panini Comics, Millard Yu, Super Crocs y el sello Netflix, que como sabemos pues esta obra es igual de Netflix. Todo lo que es de Millard World es parte de Netflix. Este tiene un precio de 219 pesitos y también tiene código para Latinoamérica, por lo que es posible que lo vean en otros países de Latinoamérica, ¿no? Ya sabemos a dónde llega también Panini Comics México. Vamos a ver un poquito el interior. Bien, en el interior tiene su hoja de respeto, en una hoja sencilla, ¿no? Tenemos que el interior también la hoja es con un gramaje más grueso que la edición de grapa. Tiene muy buen acabado mate. Aquí estamos viendo algunos de los créditos, ¿no? Guión Marmilar, arte de Lenil Yu, coplanador Nacho Vigalondo, que es un director de cine español. Tinta Jerry Alanguilán, ya falleció hace un año precisamente. Bueno, pues también cuando se presentó la versión de grapa, aquí viene su nombre. Tinta es Jerry Alanguilán. ¿Quién es Jerry Alanguilán? Pues él estuvo entintando para DC y para Marvel y también aquí con dibujos de Lenil Yu. Él, pues bueno, él era arquitecto, pero se le conoció más por el meme de la sonrisa sexy. Exacto, él era Jerry Alanguilán. Bueno, pues ya falleció hace un año y bueno, pues aún así se le recuerda con estos grandes trabajos que realizó. La introducción es por Brian Hitch. Es una introducción muy buena, muy divertida, porque te relata todo lo que vivió cuando Lenil Yu y también Marmilar, ¿no? Cómo fue que fue conociendo su obra, cómo fue viendo la evolución de Yu, ya que pues ya ven que también Brian Hitch es dibujante. Y hasta cierto punto nota a manera de broma toda esta como envidia que le tiene al dibujante. Y es muy divertida la introducción de Brian Hitch en este ejemplar. Bien, tiene portada que divide el primer capítulo, aquí lo estamos viendo sin nada de créditos, que ya habíamos visto hace un momento también, es la misma portada de la edición de grapa. Ahora, por lo que podemos inferir que tiene también el mismo diseño, ándale, aquí está cada capítulo. Entonces va a tener su portada que divida a cada ejemplar incluido en este tomo, que como recordamos son cuatro números nada más de esta historia. Y a pesar de que es muy cortita, es realmente genial, es una genialidad esta historia. Bien, al final tenemos extras, tenemos columnas con los realizadores de este ejemplar, Mark Miller, Lenny Liu, precisamente aquí está Jerry Alanguilán, está Suni Go, Clayton Cowles, aquí está Nacho Vigalondo, director, y también aquí está la editora Nicole Buss. ¿Qué más extras encontramos? Un par de portadas variantes, una por Dave Gibbons, que es el número uno, aquí lo estamos viendo, y aquí está el de Brian Hitch. Tenemos bocetos de los personajes por Lenny Liu, aquí estamos viendo toda esta obra de tintas nada más. Muy padres estos extras, sin duda alguna se disfrutan bastante. Tenemos también, dice aquí, planes de producción de la película. Esto es interesante porque nunca antes se habían visto, y bueno, pues nos presentan precisamente información de que esta serie de Supercrux fue planeada muchísimo antes del conmigo. Y pues bueno, esperemos que ya por Netflix esté una producción más cercana, no va a ser una animación, no va a ser live action. Y bien, al final tenemos toda una galería de portadas a manera de checklist, con los títulos del Millard World. Tenemos Empress, Reborn, Hook, Nemesis, MPH, Mdenus, Prodigy, Sharky, también estamos en Space Bandits, bueno, Jupiter's Legacy, American Jesus, Magic Order, Wanted, y bueno, Starlight, y la última, ¿no?, de Supercrux. Todas estas obras también, ya hemos tenido oportunidad de darles un vistazo y reseña a cada uno de estos ejemplares. Solamente nos falta checar Prodigy y Space Bandits. Ah, también Starlight son de los títulos que no hemos podido conseguir, y los de Jupiter's Legacy y Cycle, las esperemos conseguirlas próximamente. Ah, miren, tenemos también otro anuncio de American Jesus, la verdad, es un tomo también muy bueno, ya le estamos dando la leilita. Es un ejemplar muy bien cuidado, y bueno, pues con toda la calidad de Panini Comics México. Bien, pues como dice en la descripción de este ejemplar, es como si estuviéramos viendo una película de Ocean Eleven, más alguna película de superhéroes, en este caso lo ejemplifican con X-Men. Y bueno, pues estamos ante un inicio muy espectacular desde mi punto de vista. Tenemos a Johnny Bolt, este ladrón que vemos aquí, está corriendo de la justicia, y tenemos aquí al gladiador, o gladiator, quien es el superhéroe en esta historia. Y bueno, pues como todo superhéroe, tiene un buen acto en el que logra vencer a estos ladrones. Este chico, Johnny Bolt, vuelve a regresar a la cárcel, y así empieza esta historia. Sin duda es un muy buen inicio, muy al estilo de película, ¿no? Tiene muy buenas secuencias de acción. Pasan cinco años y ahora estamos en un casino en Las Vegas, donde este personaje ya ha entrado en edad, se hace llamar The Hit, es un villano también, y estaba tratando de estafar a este casino, gracias a un precoge, es decir, una persona que puede ver el futuro, o un vidente, pero este tiene un poder de ver el futuro durante 30 segundos, o a los siguientes 30 segundos. Y bueno, pues no le va bien a este personaje, así que ahora el dueño del casino, de nombre de Salamander, que es otro villano, entonces lo cacha y le pide que ahora le pague a él más de 100 millones de dólares por haberlo tratado de estafar. Entonces, pues ahora vamos a conocer algo sobre The Hit, que él fue como un maestro y tuvo a su cargo un grupo de jóvenes, a los cuales él entrenó para hacer grandes atracos a varios bancos. Entonces, ahora es momento de que lo ayuden, él va a pedirle la ayuda a estos chicos, o en específico a Johnny Bolt, y él reúne a toda la banda. Tiene un plan, el cual, al estilo de estas películas, es entrar a la casa de alguien millonario y robarle toda la fortuna. En este caso, la víctima, por así decirlo, era el mejor villano de todo el mundo, llamado The Bastard. Y sí, es un gran bastardo este personaje, ya que es muy malo. Durante el tercer número vemos cómo acababa con sus enemigos, o a quienes se la hacían. Él veía que pagaran por haberlo, ya sea traicionado o haberlo atacado, ¿no? Y bueno, durante su aventura de Johnny Bolt, al tratar de reclutar a sus compañeros, bueno, pues muchos no le tienen confianza, porque pues cada que hacían un atraco iban a la cárcel. Pero ahora su plan va más allá, y sinceramente es un plan muy elaborado. Hay muchos giros argumentales que no la veías venir. Hay muchos personajes que realmente son muy carismáticos, a pesar de que todos son villanos o ladrones. En específico, los hermanos Diesel tienen el poder de la super regeneración. Híjoles, hay una escena muy brutal cuando están robando la caja fuerte de este villano. Y bueno, pues también algo que me gustó es que en esta historia hay más de 99 super héroes, y por cada villano hay 5 héroes que los pueden atacar o acabar, ¿no? Entonces por eso ellos deciden probar nuevos aires y se van a España para realizar el atraco donde reside este gran villano. Y bueno, pues la verdad es una muy buena historia, chicos. No duden en conseguirla en estos días del Black Friday. Entonces, pues aprovechen las promociones que va a tener Panini Comics México. Y sin duda alguna, les digo, el tomo luce muy bien en cuanto a acabado. Y pues qué decir de la historia de Mark Millard y Leynil Yu, con los entintados de Jerry Alanguilán y los colores también aquí de Zunigo. Es una muy buena remasterización del material que ya teníamos en grapa. Sinceramente va a lucir muy bien en el librero y pues por la historia, les digo, muy muy genial, muy fresca, a pesar de tener muchos elementos que ya hemos visto en cine y en otras historias de super héroes y de villanos. Sin duda alguna, te va a gustar mucho alguno de ellos. Y bueno, pues ahí está también la recomendación para que adquieran este ejemplar. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal, seguirnos en Twitter, Instagram, en nuestro Blogspot, también en la Friki App. Y bueno, nos vemos en otro video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!